Nicaragua acogerá a 375 jóvenes peregrinos de todo el mundo, previo a la realización de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Panamé en el 2019. Los peregrinos viajarán a diversos departamentos del país y apoyarán iniciativas sociales en los municipios. Nosotros reunimos a los jóvenes de las distintas obras de la compañía, en este caso el Colegio Centroamérica, Colegio Loyola, esta Universidad Centroamericana, Parroquia Santo Domingo, Comunidades Eclesiales de Base, también Fe y Alegría y el Arenal, que son distintas obras donde hay jesuitas y ahí hay jóvenes. Entonces la idea es tener un encuentro de jóvenes latinoamericanos y del mundo. Vamos a tener aquí reunidos unos 375 jóvenes y esto lo hacemos a nivel centroamericano, también en El Salvador habrá la misma cantidad, en Guatemala igual, Honduras igual, Costa Rica y Panamá. Y después, como el 19 de enero del 2019, todos nos vamos a ir a juntar en Panamá para reunirnos con el Padre General de los Jesuitas y después nos vamos a sumar a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Los otros países de Centroamérica también recibirán al mismo número de jóvenes para brindarle una atención especial. Hemos empezado a trabajar desde el año pasado y hemos tratado de ir tomando precauciones, haciendo contactos y coordinaciones con diversas comunidades donde los peregrinos se van a estar alojando una semana antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces hemos estado en reuniones tanto a nivel nacional como regional para organizar estas actividades. Lo más importante de esta actividad de MAGI consiste en que los jóvenes vinculados a la Compañía de Jesús en otras universidades del mundo conozcan nuestra cultura, se hospeden con familias, que conozcan nuestras costumbres, la manera en que trabajamos, cómo es nuestra hospitalidad, de qué manera nosotros enfrentamos la vida y los desafíos en este país y que ellos puedan tener un poco de mayor conciencia social sobre otras realidades que realmente ellos y ellas no tienen contacto y desconocen. Al final de su peregrinaje por el país, los jóvenes viajarán a Panamá para reunirse con el representante de la Compañía de Jesús y el Papa Francisco. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.